¿Qué te pasa, Connie? Estoy re angustiada. ¿Por qué otra vez? Porque Sandra cantó re bien, canta re bien, transmite. Y yo digo, yo no, yo no. Y me digo, si algún día quiero cantar, y me va a decir, no cantás como Sandra. Me da mucho miedo. Yo quiero cantar, pero no voy a cantar como Sandra. Entonces digo, no canto, no canto. Y yo quiero cantar. Pará, escúchame, ese temita de los miedos constantes que tenés, ya me está, o sea, está todo bien, no te psicoanalizo. Y si querés te psicoanalizo, pagame, loco, porque así no va. Sos mi amiga. No va, pero escúchame, ya que está cortina, fin de mes, la traje a Vane para que te ayude a resolver los miedos que tenés acá adentro. Por favor. ¡Hola, Vane! ¡Vane, resuelveme los miedos! ¡A la escuela de este tiempo! ¡Cómo va a hablar! ¡Mira qué luchita hermosa! ¡Es buscada toda seria hoy! ¡Es peinado! ¡Se manda como un cumpleaños de 15, parece que está! ¡Acá la tele! ¡Estoy siendo más chiquita cada vez más! ¿Miedo por qué? Contame. Porque digo, canto. Viste que uno decís, me pongo a cantar, y si la gente me mira y dice, ay, mirá cómo canta. ¡Qué mal que canta, Connie! Anda a un karaoke, no vayas a un escenario. Cantá en la ducha, nada más. ¡Claro, claro! No, no, no. Chicas, les voy a contar, porque me preguntaron muchas personas, muchas mujeres que quieren hacer sus emprendimientos, y me dicen, Mane, ¿cómo supero el miedo al fracaso? Sí, terrible. ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo supero? Bueno, la realidad, chicas, quiero que sepan principalmente que no existe el fracaso, ¿ok? Lo que existe es el aprendizaje. ¿Te das cuenta, Connie? Uno, a medida que va haciendo proyectos, va aprendiendo esos errores, por lo cual no existe el fracaso, hay que capitalizarlo para aprender de eso. Son como pasos, es como vos, no es que fracasaste. Es como cuando te va mal con una pareja, viste, que después aprendes y dices, ah, ya sé que es lo que no quiero en la próxima. Claro, que no tenés que volver a hacer. Es por eso que... ¡Qué lucidez que tenés! ¡Qué bronca! Esa chinchonca, y luego mira, me da bronca, me da bronca. Entonces, para eso vamos a explicar, hoy, es así, muchas personas tienen al principio cuando haces un emprendimiento, muchos miedos. Muchos, sí. Pero hay tres miedos que son los miedos principales con los que uno arranca un emprendimiento, que hay que superarlos, y vamos a explicar cómo se supera cada uno. Por favor, te lo pido. El principal miedo es el miedo al qué dirán. ¿Qué te está diciendo? Acá, Connie. Te está diciendo, a ver si no cantás como Sandra. Claro, tal cual. Es el miedo de que decís, ¿qué va a hacer de un emprendimiento? Y si le cuento a mi marido y no me apoya, si le cuento a mi familia, mis amistades, si me tiran abajo, me dicen que me va a ir mal, entonces no emprendo nada, no hago nada. Te dicen no, claro. Claro, entonces, chicas, para superar este miedo... No hables con tu familia. No hables con nadie que te acasa. Múdate, múdate. Vamos a ir superando, los miedos no se superan de un día para el otro, se superan de a poco. Por lo cual, nosotros vamos a echarle agua y vamos a hacer que la pelotita negra que representa el miedo vaya saliendo de tu cabeza de a poquito, ¿ok? O sea, ¿y cómo se nos va el miedo al qué dirán? ¿Cómo se nos va el miedo al qué dirán? De dos formas. Uno, tenés que tener muy claro qué emprendimiento vas a realizar, ¿ok? Tenés clarísimo qué vas a hacer. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, chicas, quiero decirles a todas las personas que están en su casa, una cosa muy importante. Al principio, cuando no hagas un emprendimiento, lo más probable es que la mayoría de la gente te tira abajo de tu emprendimiento. ¡Re! Eso es verdad. Y no hay que escuchar. Eso es muy normal, porque quiero que sepan las mujeres que están en su casa, le contaste a tu marido y no te apoyó, le contaste a tus amistades y te tiran abajo. Es muy común. Y que, ojo, puede ser miedo de ellos también, ¿eh? Claro, que proyectan, ¿no? Claro, que proyectan. Y fui a terapia en la época. Entonces, ¿cómo se supera? Cuando vos tenés muy claro qué emprendimiento querés hacer, y que cuando lo cuentes, la gente te va a criticar. De ese modo, ya estás como más clara y ese miedo lo vas, en alguna forma, reduciendo. Y ver a quién se lo contás también. Porque también hay gente que es re negativa y no le vayas a contar a él. Hay gente que también tiene criterio y quien tiene criterio y quien no. Hay que saber a qué contarle. Y cuando tenemos claro qué emprendimiento querés hacer ante las críticas, vas a saber mejor cómo refutarlas. Muy bien. Y cómo contestar. Así que vamos a sacar ese miedo, que es el miedo a qué dirán. Vamos al segundo miedo, que este miedo nos atemoriza a todos. ¿Qué pasa si todos los ahorros que tengo los pierdo en el emprendimiento? No me lo digo así. Y me quedo sin un mango con todo lo que he ahorrado en este tiempo. Es como el peor, ¿no? De todo. Es un miedo que tenemos todos. Vamos a sacar ese miedo y les voy a preguntar cómo. ¿Cómo? Decir el cómo. El cómo. Saquémoslo, saquémoslo. ¿Por qué? Lo vamos a sacar de la siguiente forma. Hoy en día hay muchas plataformas y redes sociales gratuitas que nos permiten poder empezar un emprendimiento y venderlo a través de esos lugares. Exacto. Facebook, Instagram, Mercado Libre. Por lo cual, podés empezar tu emprendimiento con cero peso. O sea, vas implementando ahí, vas poniendo tus productos, los servicios que vas a ofrecer. Lo único que vas a tener que invertir si haces un producto puntualmente es en el insumo. Claro. Y acá les recomiendo a todas las personas que vayan a empezar su emprendimiento. No inviertan haciendo una producción de 50 lámparas o si querés hacer una producción de ropa o de carteras. No empieces empezando lo grande. De pasito. Empezá a poquito, empezá por 5 lámparas, 5 carteritas. Vas viendo como paso a paso. Lo vas poniendo en Facebook, en Instagram. Vas viendo como si a la gente le interesa o no tu producto. Al cual. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Esta lámpara? Bueno, sigo haciendo más esta lámpara. Exacto. Y es re importante mantener activas las redes sociales porque eso es un poco lo que te hace también permanecer con la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, al principio, 0 pesos. Solamente lo que vas a gastar en tus insumos. Es muy importante que a medida de lo que te va ingresando, lo vas reinvirtiendo. Lo que vas reinvirtiendo, lo vas invirtiendo. Pero una cosa muy importante. No inviertan todos los ahorros en un emprendimiento desde el principio. Vayan de a poquito probando para poder ir mejorando. Así que el miedo de que te haces quedar sin plata, lo sacamos. Adiós. 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 Uy, las bolitas están tirando, tirando, poniendo la maceta. Chau miedo, chau miedo. Bueno, porque hay que sacarlos de la cabeza. Abajo de la maceta. Para la maceta, para las piedras. Bueno, vamos por el tercer miedo que tenemos, que es el miedo a la competencia. Uy. Y sí. Acá, sos competencia de Sandra Mianovic. Pierdo. Pero vos acá decís, pero pará, yo quiero hacer una marca de carteras. Quiero hacer lámparas artesanales. Lo que quiero hacer. Digo, pero pará, hay un montón de marcas que están en los shoppings, que están en los locales de ropa. Me va a ir mal, porque tengo mucha competencia. Esa competencia es irreal. Pero, ¿por qué es irreal? ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuál es la competencia directa de uno. Hay dos tipos de competencia. La competencia directa y la competencia indirecta. Vos tenés que focalizarte en la competencia directa. ¿Quiénes son? Son aquellos emprendimientos que están empezando igual que vos. Que se dirigen al mismo consumidor que vos. Vos no vas a poder competir con una marca que está en un shopping. Claro. Vos no vas a poder competir con una marca que está en un local en la calle. Vos estás empezando. Por lo cual, tu competencia va a ser aquellos emprendimientos que ofrezcan los mismos productos que vos y se dirijan al mismo segmento que te querés dirigir vos. Por lo cual, toda esta competencia que vos pensás que tenés y no te da miedo... Es tu cabeza. Es tu cabeza. No existe. Más adelante, en nuestros programas, vamos a ver cómo se estudia la competencia. Eso, porque uno puede aprender, ¿no? Observar. Claro, observar. Es decir, a ver qué hace mi competencia directa y hago lo mismo. Totalmente. Y la mejoro, la mejoro, la supero. Más adelante vamos a ver cómo se estudia la competencia, cómo se hace un plan de negocio, cuáles son las mejores estrategias para poder comercializar un producto. Todo eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Así que estén. Chau. Chau. Y mirá, tirásela a la chica de compañía botánica. Se la tiramos a la chica de compañía botánica. Los miedos, todo. Tomá, Dalia. Chau. Chau.